Campeones de League of Legends en 10 segundos. Gunplank, si pega un básico te quema, y al matar minions gana plata, esa plata mejora la ulti. Te pega un tiro, te come una naranja, pone un barril, que puede explotar con la Q, o con un básico. También nos puede conectar, que hay una lluvia de balas. Aunque esté en bot, la puedo tener top. Si querés que tu campeón favorito se haga en un video, escribirlo en los comentarios.